Hola a todos, ¿qué tal estáis? Fue el Ejército y otra vez más jugando Pokémon Platino y en el episodio de hoy, vámonos para la Isla Hierro, bueno, estamos ya en la Isla Hierro y vamos a poner fuerzas con Quinoa y vamos a enfrentar a los internadores que hay por la isla. Bueno, prefiero hacer los combates individuales, porque sinceramente es lo que mejor se me da, ¿vale? Así que haremos la menor cantidad de combates totales posible, bueno, pues, ahora, cuando acabe este combate mi equipo se curará, perfecto, Fox a nivel 45, ahora, tengo poder oculto, y a ver, a ver qué más, ahora los Tilex, bueno, pues sin ningún problema, aquí tengo fuerza para meterlo, adiós, bueno, Hunter, vamos a ver cómo se le da, a ver, cuando le hace la montaña lo mejor es un buen combate, no, yo creo que no. A ver, no he vencido a los Pokémon, aquí un Raihorn, bueno, pues toma, pulso umbrío y adiós. Sí, lo he conseguido, un golpe crítico, no sé si ha importado, porque Raihorn tiene muy poca defensa especial. Bueno, aquí vamos a tener un golpe doble, ah, sí, vamos a ver, bueno, perfecto, tengo igual la sombra, así que adiós, Medicham, y entonces creo que este, si lo que haréis usar ataque óseo, pero por qué, es que si tenía ataque óseo, por qué utiliza, joder, vaya, bueno, vale, pues vamos a utilizar puño sombra, y adiós, ataque rápido. Vale, pues creo que hay un imán, así que vamos a cogerlo, aunque no nos va a servir, ah, no, es una Ultra Ball. Joder, es que estaba en el puto teclado de nidas de este, que le están agotando las pilas o algo así. Sí, las tablas estas todas tienen una descripción. Ah, aquí me voy a un personaje. Gravelers. Vale, pues, aquí algo que me jode de mucho es que los Gravelers se ponen a utilizar autodestrucción, esto jode bastante, pero como ya tengo espectro, no me da ningún miedo. Ah, lo ha hecho con un palmeo. Ah, pues, claro, es que aumentó muchísimo el nivel en este juego, pero la liga Pokémon disminuye mucho, no sé por qué. Aquí las cosas han cambiado tanto, anda un Stilix. Ah, ya tengo uno. Pues, la verdad, no sé qué hacer. Bueno, pues, pues acabar con Onix. Y el siguiente turno, ataque al Stilix. Un palmeo. Joder, pero es que no le hace nada, es que Onix... No, perdón, Stilix tiene una defensa especial, una defensa física tremenda. Hola, pues toma. A ver si puede resistir. Sí, pudo, pudo. Ah, pero esto ya no lo resiste. Así que adiós. Y ahora vamos a acabar ya la Isla de Hierro. Bueno. Y a ver. Rayo. Y ahí los Golbats. Bueno, esto... Joder. Un fuego de destrucción. ¿Veis lo que pasa? Pero Espectro no le hace nada. Es que hay que ser tonto. ¿Qué cojones? Vale, dos Golbats salvajes. Vale, pues, muy bien. Se restaban los PP de Rayo y puedo acabar con los Golbats en un segundo. ¡Perfecto! Vale, le he desfilado a un millete. Vale, pues toma, va la sombra y ya está. Fuera. Fox a nivel 46. Se está hinchando de verdad. Va a acabar siendo el más fuerte del equipo. Sí. Ya sé. Pues vamos a tener un combate doble. Pero la diferencia es que lo va a ganar yo. Pero este combate creo que es muy difícil. Yo vi la idea de Maryland y la verdad le costó bastante. Bueno, el LP. Porque lo que más regalos hace son LPs, no guías. Al igual que yo. Vale, de momento las cosas aquí se pone chunga. Pero yo puedo ganar. Ah, un Lápini. A un Lápini lo puede vencer con Palmeo. Tontos. Estúpidos. Ah, pues muy bien. Toma, va la sombra y no la vas a aguantar. Bien, funcionó. Pero ahora vamos a ver. Sí, espejo es al nivel 45. Y ahora, desde el cual se va a engullir una bala sombra. Adiós. Genial, ahora estamos con Tormenta Arena. Bueno, pues me debilitan a Hunter, cambio de a Gastrodon y el problema está arreglado. Bien, lo para el top, pero eso no va... ¡No! La puta madre que los pariótos en serie. Muy bien. Vale, aquí la cosa va a ir por el mal camino, ¿eh? Pues ahora vais a ver. Vais a ver. ¡Hipopotas de mierda! ¡Toma esta! ¡Ahógate! Joder, me pone de muy mala hostia cuando debilitan a mis Hunter. Bueno, cuando debilitan a mis Pokémon me pone de muy mala hostia. ¡Cojones! El puto golpe clínico de... ¡No! Ah, bueno, pero le bajó la defensa, así que ahora tengo ya esta. Adiós. Joder. Parezco Maryland cuando se le debilitó el Roselia. Cuando se le debilitó el Roselia por culpa de un perforador y se ponía... ¡No! ¡A gritos! Y yo no pararía de reírme. La verdad es que esto es una... Y de la sucia y laberíntica y... Y no sé qué más decir, cojones. Bueno, pues... ¡Hala! Pues vale, vamos a utilizar Surf. Y voy a hacer... ¡No! Pues ahora uso Surf sin ningún motivo. ¡Qué putada! A Handur... Y Krogan. Vale, es obvio que va a atacar a Handur con Palmeo. Sí, era obvio. Ahora... Aguado no falles. ¡Joder, Aguado! ¡Puta madre! Que no le das ni una ni a tu puta madre, tío. Ya está bien. Ah, pues mira. Ya estoy de los cojones. Adiós, Surf. Y los tres a tomar por culo. Defiendo por el Lucario, pero... ¡Adiós, ese estúpido Krogan! Y este Golbat se va a tragar una buena. No, y Toto también se va a tragar una buena. ¡Toma! ¡Tragado ese Surf! Pero vamos, nos revienta en serio. ¡Qué cojones! Y ahora veo confundido... ¡Joder, tío! Estoy harto ya de esto. Esto es muy triste. Así es, adiós. ¿Qué ha ganado? Bueno... Voy a... Voy a taparme los oídos lo primero. Pero... ¡Joder! ¿Quién habrá puesto en estas plataformas? ¡Joder! Vaya pitido de... Voy a taparme los oídos cada vez que veo este pitido. De paso, os quiero mostrar esta cosa. ¡Joder! Pues mira, toma. La cara. Muerte. Aquí es donde podéis conseguir el Rey Steel, pero solamente con el Rey Gigas. Y también podéis conseguir un revestimiento metálico. Ahí tenéis una piedra de día. Y bueno, volveré a donde estaba antes. Cuando deje un Pokémon en el PC. Bueno, ya estoy. Ahora pues... Vamos a conseguir el huevo este. Y ahora voy a... Ahora voy a explorar el resto de la isla. Y que tengo mi equipo. Porque prefiero utilizar mis Pokémon. Prefiero depender de mí mismo y no de... No de otro. Por eso odio las batallas dobles. Contra Pokémon salvajes. Pues mira, adiós. Joder, tío. Ya está. Bien. Me está tocando la polla. Los Pokémon salvajes estos de mierda. Ya están tocando los cojones. Bueno, ahora las áreas fuertes fueron individuales. Y puedo ganarlas sin ningún problema. Realmente para mí nunca hay ningún problema ganar esta batalla. Fáciles de juego. Joder. Tío, ya está bien. A ver. Voy a tener que hacer cortes al final, ¿eh? Porque ya está... Ya está bien. Bueno, Steelix se lo hace. Pues bueno, vamos a hacerle el once llamas. Puedo acabar con él. Aquí vamos a tener un combate contra estos internatores. Ey, esto no es un parque infantil. Aquí se combate. Ya sé, ya sé. Y eso es lo que vengo. Ah, un combate se lo va para entrenar. Claro, por eso es la isla hierro. Cojones, que estoy ahí con la voz. Estoy medio afónico. Bueno, voy a usar Pulso Umbrío solamente. Porque con la alfombra lo puedo conservar. Bueno, Graveler, pues vamos a vencer los... Vamos a vencer a Graveler y al diodudo a la vez. Así que adiós. Esto es muy fácil de sacar a tegas, no sé, pero... Es muy fácil de ganar. Bueno. De momento estoy haciéndolo bastante bien. Bueno, pues vamos a poner a... Nada, se ve ahí claramente que Starsky y Sparks no valen para esto. Así que vamos a poner esto después como en el principio. Y joder, tío, pero ya está bien. Ya va, tío, ya está bien. Me está tocando muchísimos los cojones. Esa es la que me acaba de rato. ¡Joder! Ya está bien, por el amor de Dios. Me están tocando muchísimos los cojones estos puidos Pokémon salvajes de mierda. Es que ya les vale. Digo yo que ya está bien, por el amor de Dios. Es que ya basta. Es que es casi como que un paso que doy y me saldría un Pokémon salvaje. Y por el amor de Dios. Ya me está tocando los cojones de verdad. Ahora, pues tenemos más PS y ya está. Ya podemos seguir. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya basta! Estoy hasta los cojones. Ya me tienen hasta el carajo. Estos putos Pokémon salvajes. Todavía tocándome los cojones como si no tuvieran nada más que hacer. Fue que quedan dos objetos. Y los Pokémon salvajes que me aparezcan. ¡Joder! Esto ya es casi como para el enfado de la semana. Por el amor de Dios. Así que ya está bien. ¡Joder, tío! ¡Ya basta! ¡Por el amor de Dios! ¡Me desespera esto! ¡Joder! Vale, pues volvemos con Spark. Y espero que ya no salgan los Graveler. Escaparé de todos los Graveler porque no merecerán la pena. De verdad. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Tío! ¡Ya basta! ¡En serio! ¡Ya me estás tocando los cojones de verdad! ¡Puto Graveler de mierda! Pues mira, ya estoy hasta los cojones. Pues vamos a utilizar Aguado. Encima me jode con la peterada que dura tres turnos. ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Por el amor de Dios! ¡Ya está tocando mucho a los cojones! ¡En serio! Es que yo no sé... ¿Qué puede haber peor que te estén tocando los cojones? Todo el puto día. Bueno. A ver, así cogemos este último objeto. Un imán. Muy bien, pues ahora... Vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo episodio.